El orden del día está taxativamente expresado, que se va a analizar la propuesta del gobierno. Nosotros ya, como es una norma ética y de conducta de la conducción sindical, cuya secretaria general es la profesora Mercedes Sosa y toda la comisión directiva, que en este momento estamos atendiendo al público normal en un día de asueto, y también está reunida la comisión directiva tratando numerosos temas y pedidos e intervenciones que necesitan los colegas. Mañana, bueno, reitero, el orden del día es esta propuesta y seguramente en la asamblea se van a escuchar todas las posiciones de los colegas, las mociones y actos seguidos se va a votar la medida que se estime conveniente, que siempre ha sido así como norma ética, vuelvo a reiterar, la asamblea es la que resuelve. Y bueno, nosotros por estatuto respetamos que así sea y bueno, celebramos que así sea, que cada vez que exista, digamos, una propuesta o exista un tema que tratar que sea inherente a los derechos de los trabajadores de la educación, a los derechos de nuestros afiliados, el sindicato tenga sus puertas abiertas y se consulte a la asamblea como en otras ocasiones no ocurría. Profesor, al margen de las particularidades que tiene cada gremio, el 18% fue rechazado por unanimidad, ¿no? Entonces, ¿se analizará seguramente o se determinará las medidas de fuerza en conjunto que ya habían anticipado con la intergremial? Profesor, efectivamente, nosotros creemos que es insuficiente, es una burla, es una cachetada. Hoy nos enteramos nosotros, por ejemplo, que los senadores se han aumentado el sueldo. Ya quisiéramos nosotros tener esa posibilidad, por lo menos, de que nos escuchen y que sepan que hoy, mientras el discurso a nivel nacional y a nivel provincial es que la inflación ha bajado y nosotros no vemos esa repercusión en nuestro bolsillo y en nuestro magro salario. Usted sabe, por ejemplo, por decir un ejemplo nada más, el taxi compartido de 450 a 800 pesos. Imagínese usted el sideral aumento que hay y para aquellos que tenemos familia, que trabajamos y que realmente no llegamos a fin de mes, es realmente una atrocidad y hoy estamos nosotros recurriendo acá solidariamente. Incluso hay colegas que solidariamente llegan acá desde mercadería, víveres, porque saben que hay colegas que no tienen las suficientes horas y no llegan a fin de mes. Peor aún, colegas que le han cortado la boleta de la luz porque no llegaban a pagar esos impuestos, los tarifazos que está aplicando EGESA. En sí, digamos, hay una situación realmente crítica que creo que las autoridades debieran entender. Y el gobierno provincial que siempre dijo que de los recursos de Canaba, de Cauchari, el mismo ministro de Economía salió a decir que las cuentas del Estado están bien y que hay superávit. Yo me pregunto entonces, ¿dónde está este discurso? ¿Dónde está la solvencia? ¿Dónde está la coherencia entre lo que dice y la realidad? Nosotros los trabajadores de la educación y los trabajadores en general no lo vemos. Parece una burla esa miseria que quieren ofrecer sobre el básico, el 18%, que no alcanza ni siquiera para pagar un servicio de impuestos. Parece que la clase política no tomó nota acerca del llamado a atención que le hizo la ciudadanía en las últimas elecciones, sobre todo con los senadores, con este incremento exorbitante que se dieron automáticamente. Bueno, nosotros realmente repudiamos esta situación, que no se solidaricen y que realmente no vean, porque precisamente no ser senador, ser diputado, estar en la función pública son actos de servicio a la patria. Y sin embargo, me parece a mí que viven más por la cuestión de privilegio. Nosotros pensamos que no es lo adecuado. Deben dar respuesta a la ciudadanía por esto, porque realmente la mayoría de los jujeños y los argentinos no la estamos pasando bien. Estamos estableciendo a ver cómo podemos llegar a fin de mes, desde generar a lo mejor un espacio de trueque, un espacio de intercambio, o tratar de hacer como hacemos acá desde hace ya prácticamente dos o tres meses, en donde colegas vienen a almorzar acá, porque hacemos un almuerzo comunitario. Y lo digo con mucho dolor, porque al colega no le alcanza, no llegamos a fin de mes. ¡Gracias!